Hola queridos suscriptores. Bienvenidos a su canal Noticias Bomba. Les invitamos a seguir nuestro canal para que no se pierdan ninguna información. Subimos vídeos todos los días con el mejor contenido de las noticias y el entretenimiento. Atención. Hace unas horas. El hombre caimán, humorista que se hizo célebre en Sábados Felices, publicó la noticia en su cuenta de Instagram. En esa red social dio cuenta de la gran tristeza que siente. Quédate hasta el final del vídeo para que conozcas los detalles. Fue este domingo cuando Álvaro Lemon, el popular hombre caimán, publicó en su Instagram la noticia de la muerte de uno de sus seres queridos. El hombre caimán, llora por la partida de un ser querido. Hoy muere mi hermano. Hermano hermoso, descansa en paz. Aún no puedo asimilar la noticia. ¿Por qué te fuiste tan pronto, Carlos González, mi hermano querido? Se puede leer en una de las publicaciones. En otro, Lost, con una imagen de luto, Lemon, recientemente envuelto en una polémica por su pensión y luego de haber sido tendencia en redes sociales por un vídeo en el que Álvaro Lemon, apodado el hombre caimán, aparecía vendiendo mochilas, dio cuenta de la tristeza que lo embarga por la noticia. Te fuiste y dejas un gran vacío en mi corazón. Esta es la vida del payaso. Ayer haciendo humor y hoy muere mi hermano. Después, el hombre caimán, publicó una imagen del fallecido, deseándole un buen descanso y diciéndole que pronto estarán juntos en el paraíso. Sin embargo, el humorista no mencionó las causas de la muerte de su ser querido. Gracias por ver este vídeo. No olvides suscribirte, darle like y compartir.